. Señoras y señores, este servidor se complace en presentarles a Los Ángeles Azules y quien más, yo de Guaynavichi mami. Hey, Guaynavichi. La temperatura caliente Gotas de sudor en la frente Luna llena, luna creciente De igual manera Que le den cumbia a la gente Con eso es suficiente Prilla y dale pola de repente Que le den cumbia a la gente Un poquito de aguardiente Pa' sacar las cargas de la mente Que le den cumbia a la gente Hasta en otro continente Que me lo bailen como parietes Que le den cumbia a la gente Ay, qué rico se siente Cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve Esto es para que disfrutes Pero sin acoses Los discretos saliendo del closet Cumbia pa' que muevan Cumbia pa' que gocen Pa' bailarla por el día Y después de las doce Baila pegadito Pero sin evitar roces Movimiento dame Lo que tú ya lo conoces Yo sé Que esto es cumbia buena Y que te encanta como suena Por lo menos, mamá Tú lo reconoces Que le den cumbia a la gente Con eso es suficiente Olvida de nuevo Combrao la quincena Química de la buena Conectado como la... ¿Dónde vamos? Pero sin arena Una vez se coleta... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.